Voy a voltear a la derecha Que mal Bueno, igual voy a voltear a la derecha Cáyla, cáyla Estoy contigo, contigo Está reviviendolo Rateado, güey Pues, osea Buen jugado, colocado Será el único daño que hicimos o si nos encontramos? No, al principio yo hice un tiempo Tengo un ¡Gracias!